Alfonso, ¿qué tal? ¿Estás en línea? ¿Andás por ahí? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal, cómo te va? Queríamos hablar un poco de... Bueno, el 18 de febrero se estrena Fantasma, vuelvo al pueblo, una comedia dramática dirigida por Augusto González Poro, filmada en el pueblo de Aristóbulo del Valle en Misiones y protagonizada por Alfonso Tort. Queríamos hablar un poco de la película. ¿Cómo te llega el proyecto? ¿Cómo comienza un poco la historia de este film? Mirá, este... Yo a Augusto lo conozco, al director lo conozco hace años. Ya había hecho su primera película también. Yo tenía una novia, yo soy uruguayo y tenía una novia que vivía allá en Buenos Aires y en realidad fue a acompañar el casting a ella de su primera película y terminé haciendo el casting y terminé quedando en aquella película que ya tiene como casi 20 años, que se llama Capital, todo el mundo va a Buenos Aires. Yo creo que se hizo sin subsidios y nada, caseramente, la habíamos filmado los fines de semana, yo me quedé este año en Buenos Aires, me acuerdo, y bueno, después nos hicimos muy amigos con Augusto y bueno, después él filmó otra película más y este es su tercer largometraje, ya con un subsidio de Minka, en fin, con más presupuesto. Y la amistad nuestra siguió creciendo y en un momento él escribió el guión y pensó que yo podría volver a hacerlo el protagónico de esta película, ¿no? Como que vio que sí, que le cuadraba que podía ser yo. Al que siempre tuvo en mente fue Adióske, que es el coprotagonista, que es un músico de allá, que fue como su primera participación así como actor. Y bueno, Augusto viene una vuelta para Montevideo y me empieza a hablar del proyecto, me dice que quiere que yo lo actúe y bueno, de ahí quedamos. Lo bueno es que también él pensó en mí porque yo ya había filmado en Aristóbulo del Valle en su primera película. Yo siempre vi como cierta relación entre su primera película y esta, porque su primera película es un muchacho que va a Buenos Aires y le va muy mal y se vuelve Aristóbulo. Y esta es un tipo mayor ya de 40 años, 30 y pico, que vivió toda su vida afuera de Aristóbulo del Valle y vuelve después de muchos años, ¿no? Hay como cierta continuidad con esa película. Si bien no tienen nada que ver los personajes, pero hay algo, como que es el mismo actor que los hace, ¿viste? Sí. Y yo siempre pensaba eso, como que había una similitud, una continuidad, ¿viste? Y la película va de eso. Es un hombre que vuelve a su pueblo después de muchos años y se reencuentra con sus amigos de la adolescencia, de los 20 años, con exnovias. Y yo creo que también es como el cadeloscopio del pueblo, ¿viste? Es como que la película está buena. Yo cuando la vi, yo vi una versión, no vi la última todavía. Y lo que más me gustó fueron los personajes secundarios, ¿viste? Inclusive los no actores. O sea, hay como que en Argentina ya se podría ver un género que sean películas de pueblos, ¿no? Como que... Y lo más lindo está ahí, en ver el pueblo, en ver ciertos personajes. Y en eso Augusto creo que es muy fino, ¿viste? Conocen muy bien Aristóbulo, conocen muy bien la fábula que hay. Y hizo un muy buen casting. ¿Y qué podrías decir de la historia? Sí, la historia, yo creo que es fantasma, o sea, fantasma que es el protagonista, vuelve al pueblo y es como un pan óptico de los años que pasaron, ¿no? Va viéndose, va reencontrando con su exnovia, con sus vínculos más cercanos, con su padre, con sus amigos, con Dios, que se llama Luis Miguel, que tiene dos negocios, que lo diferencia mucho de la vida de él. Luis Miguel se ha vuelto mucho más capitalista, en algún sentido, y fantasma como que todo lo ve de afuera, ¿viste? Sí, y eso es una película que tiene sus tiempos, Augusto filma con sus tiempos, tiene el tiempo de Aristóbulo, ese calor que hay en emisiones, ¿no? Y es una película más de clima, también a Augusto le gusta mucho la música, fue muy inteligente con la música que eligió, entonces combina muy bien lo que es la música con la imagen, es una película más de imagen, ¿no? Este trabajo o esta manera de filmar, digamos, con la actuación, ¿hay algún trabajo en particular que haga, además de lo visual? Sí, en ese sentido, Augusto es un director de actores, pero también deja ser, ¿viste? Yo creo que él se obsesiona mucho con el casting, ¿no? ¿Quién hace cada papel? Y también a mí me exigió mucho, yo creo que hay un reflejo en los protagonistas de él, ¿viste? Como hay un alter ego, entonces también mi exigencia era, bueno, el acento de emisiones, yo medio que lo copio a él, ¿no? Como es su personalidad, pero él, si bien me exigió mucho algo del acento, de estar, me hizo ir dos semanas antes, a Dios que también para poder un poco empaparnos del pueblo, salir a comprar, íbamos a comprar comida por ahí, ¿viste? Interactuábamos bastante con la gente de Aristóbulo, él pone mucho el foco en eso, ¿no? En tratar de reflejar el pueblo, más que nada, y reflejar y tratar de que, ya que somos actores o venimos de afuera, cómo hacer para poder involucrarnos en lo que más podamos, ¿no? Ser muy realista y llevar a la ficción a un realismo, ¿no? De reflejar el pueblo. En el trabajo de, digamos, durante el rodaje, ¿vos preferís ver las escenas, ir viendo los planos, verte actuar o preferís que no? No, prefiero que no, salvo que haya algo muy puntual que el director o la directora me diga, mirá, estaría bueno más eso, ¿no? Como que haya algo más preciso. Si no, como que me separo bastante del trabajo del director y del actor, ¿no? Como que hay una confianza de que o ya ensayamos, o está, el director también está mirando muchas cosas a la vez. Bueno, vos sabés de eso, ¿no? Como que estás muy atento a muchas cosas, ¿no? Y también tener a alguien diciéndote, che, está bien, está bien todo el tiempo. O, no sé, diciendo, che, ¿puedo pedir otra toma? ¿Puedo hacer otra porque no me gustó? Viste, como que también entiendo el trabajo mucho en equipo y trato de, bueno, hacer mi rol. Y si hay confianza con el director, o el director de que está bien, por algo está bien, ¿no? Digo, como que confío mucho en eso. No, no me obsesiono mucho con la retoma, ni ir a ver todo el tiempo, ni irme a ver todo el tiempo. Prefiero separarme. Me cuesta, inclusive después de ver la película también me cuesta. ¿Por? No sé, porque o me fijo mucho, o estoy muy atento. O, este, ah, mirá cuando filmamos acá, ah, esto. Yo me acuerdo, en el estreno me acuerdo de pavadas, ¿viste? De, fa, este día que no sé qué, que se pinchó el camión. Y luego está como que se va. Hace poco fueron 20 años de 25 watts acá y se hizo una proyección. Sí. Y por primera vez me pude reír de... Nunca me había pasado, me pasó una cosa rarísima, que fue que me reí del personaje. Me hizo reír del personaje que yo hice. Como que me... Claro. Como si fuera otra persona. Me paré tanto. Como si fuera otra persona. Exactamente. Una cosa muy rara. Pero, está, pasaron 20 años, ¿viste? Como que... Es difícil desprenderse a veces de uno mismo. No, no, desde ya. Es un trabajo muy difícil, incluso, aunque haya mucha experiencia. Sobre todo, bueno, el tiempo quizá es lo único que ayuda, como señalás en el caso de 25 watts. ¿Hubo algún desafío particular en esta película, en esta última película? Sí, algo... Sí, sobre todo el acento. Esa obsesión de abuso con el acento misionero me parece como que algo más técnico y que es difícil. Realmente hice lo que más pude, pero... Son esas cosas que... Además, como interactuaba todo el tiempo con gente de ahí, me daba cuenta de que era difícil de llegar, ¿no? De que, nada, hacer lo que podés, en definitiva. Y en por momentos, bueno... Nada, no sé. Si podía, hablaba y si no, me salía como me salía. Hacía lo que mejor podía. Después... No, después a mí me interesa mucho interactuar con no actores, ¿viste? Porque también, si bien hay una exigencia de tranquilizarse y tener paciencia también, porque los otros o no entienden la dinámica, o por otro lado también te sorprenden muchas veces. Es como que decir, ¡Fuá! ¿Ves qué rápido que sacó esto, no? Vos que tenés más experiencia, mirá qué rápido que lo hizo. O cosas así, ¿no? Como que ese diálogo entre el actor y el no actor me reinteresa. Pero también tiene sus dificultades. Porque te hace trabajar la ansiedad, no para ser ansioso, respetar el tiempo del otro. Y más que es un tiempo que no es el tiempo de la capital, es un tiempo de un pueblo. En fin, hay unas cosas ahí que lo vuelven un poco más difícil. Sobre todo el rodaje. Sí, pero creo que uno cuando sale bien termina ganando algo, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, porque son experiencias que están buenísimas también, ¿no? El filmar en otro lado, el intelectual con todo un pueblo, no sé, es como que te nutre pila. ¿Cuándo la película El 18 se estrena? ¿Dónde se va a poder ver? ¿En Cinear? ¿Dónde...? Sí. Bueno, en esa época que vivimos, se estrenó así, en Cinear TV, y Cinear Plataforma, el jueves, creo que jueves 18, sí, jueves 18 de febrero a las 20 horas. Y después va a estar en varios canales, ¿no? En Canal 22, en Direct TV, en Canal 512, en Cablevisión, en Canal 60, en Telecentro. Y después queda gratuita en la plataforma de Cinear una semana, del 19 de febrero al 25. Y creo que la propia plataforma después vos podés alquilar. Después ya queda en la plataforma y la podés alquilar. Una pena que creo que es solo para Argentina. Acá en Uruguay no se va a poder ver. No sé si por Direct TV, pero después no se puede ver Cinear. Es una cagada para nosotros, porque no podemos ver Cinear allá. Inclusive, Claudia, que en su película me encantaría verla. Me han hablado re bien y no sé dónde la puedo ver. Yo tampoco. Pero... Porque no, no, no. Porque están viendo dónde la venden. Y es como un intento de... Cuando una película tan riesgosa, ¿viste? Estuvo en pocas salas, tan poco tiempo, los productores necesitan de alguna manera que algo vuelva, entonces no la pueden tirar a cualquier lugar y ahí están peregrinándola. Yo no soy productor de la película, no tengo voto ni voto en ese sentido, en lo que incumbe a la distribución. Están los distribuidores y los productores peleando y uno que la ha escrito, la ha dirigido, bueno, está acá esperando. No puedo hacer nada. Es así, es un poco así, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace una película riesgosa y encima tiene que fumarse algunas cosas, querido, que es tan difícil, pero bueno. Pero parte del juego, ¿no? ¿Qué querés que te diga? O sea, piden riesgo. Hay mucha tilinguería, ¿no? La tilinguería... O sea, si el riesgo es hablado en inglés, son todos unos fenómenos. Si acá se corre un riesgo, hermano, querido, bueno, ¿qué te voy a contar? Pareciera que uno solamente puede hacer una comedia llamada ¿De quién es ese culo? O alguna cosa por el estilo, ¿no? Parece que es lo... Sí, 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 claro. Pero bueno. Sí, no, es tremendo. ¿De quién es ese culo? Parece que estamos condenados a eso. Total. Sí, 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 me imagino. Una pena, bueno. Pero ya habrá espacio. Hay que tener paciencia. Pero bueno, estamos juntos en esta. Así que te mando un abrazo grande y estaremos acompañando el estreno. Bueno. Qué bonito. Gracias por la entrevista. No, por favor, por favor. Por estar atentos. Por apoyar. Así que... Por favor. Estamos siguiendo todo lo que se hace. La verdad que siempre tenemos a la querida amiga Cintia Zabat que nos va contando, que nos acerca muy buenas películas, propuestas como las que uno también intenta trabajar, que son un poco... No quiero... Porque también es lo que le sale a uno, digo, no es que nosotros tengamos las intenciones de hacernos los locos, ¿viste? Es como lo que uno siente. Sí, sí, sí. Entonces, por suerte hay gente que acompaña también estos lanzamientos. Muchas gracias, Alfonso. Te mando un abrazo grande, querido. Bueno, abrazo grande. Que pasen bien. Gracias, Alfonso.